Hola, bienvenidos a Guardianes del Agua Estatay. Soy la Rodilla aquí y vamos a hablar del municipio de Camargo. En 1897 se le otorgó el título de ciudad y se le dio el nombre de Camargo en honor al insurgente Ignacio Camargo. El municipio de Camargo abarca una superficie de 13.731.60 km2, el cual representa el 6.50% de la superficie del estado y el 0.82% de la nacional. Algunos datos curiosos del municipio de Camargo son Son la primera ciudad en el estado en tener el 100% de cobertura de agua potable dentro de la Manchor Parra. Existe solo un museo ubicado en el complejo Manuel Gómez Morín. Las principales fuentes que abastecen de agua la ciudad son el río Conchos, cuatro galerías, el Edén, las Cuatas, la Herradura y Gato Negro. Cuenta con dos pozos principales. El suministro depende principalmente de la presa boquilla, ya que es la que alimenta el río Conchos. Gracias por acompañarnos en Guardianes del Agua Estatal. Yo soy la Rodilla aquí y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!